¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, la sala son amigos más, Killer007, y sí, como podrán ver, estamos aquí en la tercera ronda de La Sombra de Rose, que vamos a continuarles y descargar los últimos dos días, siempre me da la duda, así que no me voy a cargar otra cosa que no es correcta, pero bueno, tenía la duda del video anterior, si este show todavía tenía cuerda o de plano ya se iba a acabar. Venimos de la zona de Benevento, que ya lo dije un par de veces en el video anterior, si me gustó, tanto en la campaña original como en esta, ¡ay chinga! salió volando, explotó el castillo, trago las llaves, me da curiosidad, Tengo varias basuras, no recuerdo en qué momento me regresaban mis armas, pero está bien, trago más, ok, andamos bien, ¡avante, avante! Vamos a ver qué tanto más le cuelga a este video, bueno, a la campaña, porque tenía la duda si ya lo que avanzara aquí unos metros y se acabara y se explotó, tengo que pegar al otro video que ya grabé, fue del día anterior. ¿Quién soy? ¿Qué es este lugar? Así que, está bien. Vamos a echarnos una horita y media, dos horas, para ver qué nos depara este contenido. ¿Qué es esto? Puedo sentir... algo de allá. ¡Oh! ¡Un supernúcleo T! Nos echamos a la zona de la villa, ¿no? Digo, si Capcom lleva a reciclar todos los escenarios de la campaña original Que no tiene nada de malo, pues de una vez hubiera reciclado escenarios del Resident 7 Que también hubiera estado chido Al final de cuentas esto es como una alucinación Ah, soy yo ¿Qué? ¿Qué no está, amiga? Tampoco tengo que seguirla, ¿no? A ver, todo bloqueado El detalle de Evelyn estuvo chido Aunque más o menos ya te puedes dar una idea de Que en este mundo, o en esta conciencia del hongo Que supuestamente estamos aquí, que entramos de una forma misteriosa Pues está peleando Evelyn, que originalmente es la portadora Y aparte Ethan que fue absorbido Que luego recobró la vida gracias a Evelyn Y pues todo esto es parte de No se han parado en el de atrás, ¿verdad? No Aguanta el menos, al parecer Bueno, así sí me gustan los enemigos, suavecitos Ya tengo 5D, tengo completo lo de la... Mis poderes mágicos que los quiere... se los quiere quitar a Rose Pero... Es lo que le ha salvado al pellejo varias veces Esa madre está cagando clones Se me vayan a levantar por la espalda, por favor No, todo bien, todo bien Unas bolitas, por favor Ah, escopeta para esto como que no, no le veo mucho caso Cuatro tiros puedo tomar a una más ¿Qué está pasando? Esa�� siendo caballero Uy, cabrón Porque te estoy ayudando mal agradecida Bueno, no quería usarlas para esto Pero pues ya que Debería ser balas Aquí no me puedo No me voy a absorber la chingadera esta Balas, balas, velitas, velitas Gracias Dame un poquito de espacio, por favor Estoy viendo que Si podría ser a lo mejor la zona final, ¿no? ¡Venale, güey! Muy justito Un tiro Deberías hacer munición, Mario Pero bueno Poderes mágicos en mí No quiero Aunque si el escenario se presta Que se vaya a poner difícil Pues sí, sí me pongo a hacer munición, ¿verdad? ¿Es por acá? Esta zona es de la parte de Chris Que ya la villa está un poco empinada Y aquí te tienes que enfrentar a... Bueno, te enfrentamos a un jefe grandote Me hubiera gustado que reciclaran la villa Antes de destruirla A ver, a ver, a ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aquí? Lentamente voy con un tiro A ver, ¿qué va a pasar? Es momento de destruirlas Ahí hay para guardar Así que aquí no creo que vaya a pasar nada Le damos una guardadita He estado de experimentar con la posibilidad de manipular y revivir la conciencia de medicina de la medalla de Garcette Con la posibilidad de que cuando me pase la muerte su conciencia queda la mancana y preservada Pero en el tiempo deslizándose, extraer y resumir las piezas Ahhhh 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 He creado un individuo nacido en esta dimensión Un éxito Pero si no, es que está raro que ya estés creando No Individuos en dimensiones así como que raras Pero bueno A ver, está haciendo algo instables Pero en fin, está haciendo un proceso Ok Alguien del equipo de Capto que tiene problemas en el cerebro O tiene una imaginación muy torcida He estado de aplicar a Rosemary Winters O sea, sí, a Rose Con el peso de la réplica podría ser usada como anfitrión Sin embargo, los resultados O sea, cómo ibas a crear una réplica y luego sacarla de aquí O sea, está extraño A ver, algún tipo de interferencia me pide crear una réplica adecuada Creo Reforzándome el hecho de que el arroz de verdad esté vivo Otra gente está en esa dimensión, no falla en mi método de producción Uh-huh Pues sí, en tu cerebro suena lógico el que escribió todo esto Eh, se ha enseñado a experimentar con las copias Quase llamar a estos cascarones He acercado a las situaciones de atrás extremo Y empiezan a empezar siendo parecido con las habilidades de Rose Oh, me puedo enfrentar a un clonco con superpoderes también Y va a ser Esto requiere de una visión más exhaustiva Y va a ser el duque enmascarado, mi primera declaración El encargado de someterlos Está bien Mientras llegué a concentrar en mis experimentos con la conciencia Cierta introducción se ha acomodado en mi reino Esa introducción de nosotros que el experimento falló a Evelyn Quien se ha dedicado a llevar a cabo peros planes Sus peros planes Ok, voy a manejar la introducción de los míos Si Evelyn no hubiera interferido a Rosemary Winter Sabías todo en el borde del abismo Sin ganas de vivir Se supo de muticosos Mutomicosos Mutimicosos ¿No eres una apasionada de su interior? Debo extinguirla Bueno, lo de Evelyn fue buen detalle No lo negaré Mucho tiro de escopeta Me gusta Pero Me asusta Poderes mágicos De hecho de onda Hasta la madre de Para crear ¿No? Nah Dos hierbas Dos, tres, tres Tampoco tienes tanto Está bien Puede ser que así sea el enfrentamiento final Para la cantidad de munición que me están dando Y puede que el enfrentamiento final sea Una copia mía Con superpoderes Así que vamos a vernos en la madre Espérate Espérate Lo que sea que me haya estado trayendo hasta muy cerca Pero no puedo más Sería haber llegado cuando lejos ve el azul Pero en los lejos He sido más valiente, más rápida, más fuerte Estaba tan cerca, tan cerca, tan cerca ¿Está ahí? Michael Michael, Ethan, Winter Pues de hecho Bueno, todavía falta que no vaya a salir el El papá de Rose ahí Haciéndome el paro Es por aquí Ensegura lo dices, como si ya hubieras estado aquí ¿Es real? Pues también deberías estar mirando, ¿no? Pues también tener una conciencia poderosa Utilizando el hongo Dios oscuro que vives con nosotros Y en el cual vivimos Otrarnos un nuevo reino Creado a tu semejanza Tu oscuridad Conciencia Tu oscura conciencia, perdón Supone una segunda oportunidad por nosotros Ofrecida con gracia y aceptada con alegría De ver la sangre del cordero perdido Mientras cae en tu tierra de sombras No para destruir, sino para preservar Y una vez crear vidas De la religión loca La religión loca de Miranda Aunque a eso les gustaba Los corderos y aparte los humanos ¿Puedo subir? Ah, bueno Esto es muy similar al 7 y al 8 Cuando en vísperas del final Te empiezan a soltar muchos documentos Para explicarte que... Ah, mira Tiene sentido, pero... La verdad es que está muy forzado Cada vez lo fuerzan más ¿Ese sí es el verdadero? ¿Hasta la hora? ¿Pueda ir? Si me quito los poderes Se los va a quedar mi clon maligno de este mundo Para ser lo más fuerte Como anfitrión Creo Está trabajando ¿Lo vas a extrañar? Tengo ansiedad, así que sin poderes. ¿Es esto lo que se siente normal? Estoy triste. Mirándola. Hey. Rose. Tengo que esperar tanto para ti. ¿Quién? ¿Quién eres? Mi nombre es Miranda. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te dice? muy convencente ¿no? no ahora puedes ser el cero de mi Eva suelta me cabrona ¿no? 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 ¡Qué lento corre! ¡Qué lento corre! ¡Aguantame! ¡Quiero verte la cara, perro! No va a dejar, ¿verdad? ¡Corre bien lento, Rol! ¡Aguantame! ¿Por qué no me dijiste quién realmente eres? ¿Por qué me dejaste llamarte Michael? No quería complicar las cosas, solo necesitaba estar seguro. Y estoy desculpada de que te dejaste solo, pero tuve que encontrar un camino. Y lo hice. ¡It's just ahead! ¡Rose! ¡Corre! ¡Qué tan volteado! Ya le vencieron una vez a... ¿Para qué le huyes? ¡Es vencible! Aquí estamos en terreno abierto. ¡Ethan! ¡Persistencia siempre! ¡Papá! ¡ unfoldosos! ¡Si! ¡Si! ¡Está bien Mi padre era un perdedor, está perdiendo otra vez. ¡Oh, duelo de poderosas brujas! ¡Oh, seres mágicos, no sé cómo quieran decirle! ¡Tengo esto! ¿Crees que tus poderes te permitirán estar ante mí en el corazón de mi demanda? ¡Signal! ¡Oh! ¡Ok, eso ya está! ¡Vamos a ver estos poderes! ¡Eres maldita! ¡Signal! Y, incluso si fueras... ¿Qué sería el punto? ¡No puedes salvar a tu padre! ¡Eres dos diferentes ruedas! ¿Por qué me encuentras? ¡Oh, chinga! ¿Qué fue eso? ¡Oh, se volteó! Es que hace algo diferente para adelante. Va, va, adelante. Aquí mero. Tal vez no. Esto es... ¡Ay, qué buen pergazo! Ah, es por la distancia. Espérate. ¿Cómo ando de sangre? Creo que aguanto, pero de una vez. No quiero fallar. No te resistes. ¡Ay, cabrón! Se quedas quieta. Se ve como que muy poca distancia. No hay nada. No hay nada. ¡Atrátele a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue mucho pinche fuego, cabrón! No hay nada. ¡Tienes mas un ejército! No me hizo el combo. De repente como que hace un combo volando. Esto también va. Sí, ese. Y no siempre lo hace. ¡Vamos a ver este poder! ¡Qué chingado! ¡Quédate quieta, perra! ¿Por qué nos encuentras? ¡Oh! ¡Hay un hielo en Gnash! Es que me tengo que dejar golpear para que... Sí, güey. Ya me di cuenta que... ¡Upsi! No sé cómo perdí tanto. No sé si no tienes. ¡No hay nada! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Jajajajajaja Tengo que esperar a que me haga el combo de... Se lanza y luego hace como que un golpe. ¿Cómo está esto? Esto es... Si... La distancia está bien corta y no. Quiero hacer las dos cosas que no se puede hacer. ¡Vamos a ver este golpe! ¿Por qué te sientes? ¡Hay un hielo y un nash! Este es el segundo, ¿no? ¡No hay hielos! ¿Por qué me sufres? Sí, siempre lo hace, pero... ...cada dos o cada tres. Luego la bolita... Luego se lanza... ¿Cómo es esto? ¡Eres un cadillete, Miranda! ¡Eres un hielo! ¡Eres un hielo! ¡Eres un hielo! ¡Pero eres increíble! Ok, es un nuevo. ¡Eres un hielo! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a mi lado! No quieren que les pare en el aire, ¿verdad? No creo. No creo. No, no, no creo. ¡Jajaja! ¡Eres un hielo! ¡Vamos! 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 Al final, te voy a ver Deja que creo de la munición de la Escapeta, que es la más... Cuántas puedo hacer? Diez, ok Esto es todo Tú vas a caer A ver, qué más hace, qué más hace Voy a caer a mucha velocidad Son dos No hay nada que hacer Deja que a mí Deja que se me va a acabar No hay nada que hacer Hay una espada y una espada No hay una espada No eres un ejército ¿No lo ves? No hay nada No hay un fin de feliz No hay un fin de feliz Seguro el fin de la caja y el fin de la ruta Y tú mataste a la única persona que comprende Estos mojones que? Nunca me pude moverme Avientas mucha mierda cabruna Vamos a rayarnos como mujeres decentes Nunca serás normal Solo yo entiendo lo especial que eres ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? La distancia con Miranda es un cadillito La distancia con la piel Que parezca no tiene No creo que es el Espíritu ¿How se puede morir de la célula? A ver si no tenia bolitas, pero si tengo bolitas Ya no tengo sabias, no? Ah si, oye, curioso que tengo mucha sangre, y para eso es Con que facilidad Me van a empezar a saltar tanto Miranda Ok gui, que miedo No hay victoria Ah, padre y hija de bien estúpidos Solo esto ¡Toma mi poder! ¡Infoca un rayo del alba! Partido del alba de la serie de News of War Oh, lo voy a hacer ¡Rubre! ¡Y envidia tu fuerza a mí! ¡Tienes mucho poder! ¡Eso realmente hubierais sido el ejército perfecto para mi Eva! No soy un ejército de Dios. No soy algún cofre estúpido. ¡Soy yo! Rose ¡Y estás terminada! ¡Ajá! ¡Mi! ¡Evil! ¡Evil! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Evil! 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 Y otra vez se va a hacer polvo en el aire! ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Evil! 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 Calle de las sombras. ¿Crees que el pequeño niño pueda tocar la luna? Ninguno puede tocar la luna, es demasiado distinto. Espera, ¿qué si tiene un aeropuerto? Ok, entonces puede tocarlo, pero sería muy, muy caldo. No, pero... Ahora nos damos cuenta. Michael y Ethan Witter. Nadie sabía que se llama también Michael. Feliz cumpleaños. Desculpe que me perdí la semana pasada. Tengo muchos testigos que suceden. Sabes cómo es. Habla del demonio. Llega. Te amo. Capcom dijo, ¿por qué no reciclarlo de más? Sí, lo encontré. ¿Dónde más? Un día de todos los días. O... Reacciones rato. Que llevedita, perro. Puedo mostrarles cosas que incluso Chris no sabe lo que puedo hacer. Estén ahí. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Sé. Y cómo sabes que eso no es un sueño. O una alucinación de Miranda. Nada. Sí. Terminó exactamente igual que la campaña original. Aunque ya estaba... A mí me hubiera gustado algo diferente. Ahí se ve la sombra de Ethan ahí al fondo. O sea, ni siquiera le cambió una línea en nada. Quiere decir que todo esto pasó... Obviamente antes del final de la campaña original. Porque pues... Rosita ya está grandecita. Ahí se ve una sombra que podría haber sido cualquier otra... Bueno, según hay... Gente que se dedica... A sacar... Eh... Las tomas con mods. Sí, es Ethan el que se ve ahí a lo lejos. Ya quito esto para... A ver... Va a echar una reflexión final. Normal, tres horas. Y eso que manqueó bastante. Así que esto debe estar para... Menos de dos horas. Es normal. Ok. Has completado... Bla, bla, bla. Sí, los típicos de experiencia. Ok. Muy bien. Pues... Hablando del DLC... Chingas... Ay Capcom... Por más que te quiera tener fe... Siempre sacas un... Una nueva fumadita de ese porro que te echas para escribir Resident últimamente. Yo había dicho que me había retirado de cuando sacaron el 7. Porque tenía... Bueno... Coincidió el 7 con las películas que estaba sacando Mila Hobovich y... Y no tenía mucha fe el 7 por eso lo... Me... Me está haciendo bolas. Me aparté un poco de la saga de Resident. Después me di cuenta que el 7 sí estaba muy bien hecho. Que... El nombre de Resident a lo mejor no tenía nada que ver. O sea, si le hubieran puesto cualquier otro nombre hubiera terminado como un buen juego de suspenso y miedo. O de terror. Pero pues Capcom ya sabe que el título de Resident vende. No por nada ya hicieron una película remake y van a hacer otra. Y sacaron la serie y otra serie que no valió madre. Eh... Y dices... Ok, está bien que quieras exprimir la saga pero... Pues sí debes de mantener una coherencia. A mucha gente no le gustó el 6 porque ya se hacía muy global el asunto de la guerra biológica y todo eso. Pero estaba dentro de una coherencia. La guerra biológica, virus, todo eso. El 7 dices... Ok, un hongo. Algo nuevo. No tan descarado. Medio curioso. Pero... Justificable. El Village... Ok, todavía es hongo pero ya con... Poderes de mutación y aparte lo mezclas con historias de... Vampiras, eh... Los hombres lobos... Que dices... Ok, medio. Te lo quieren explicar de que pues mutan las cosas y... Se parecen pero no son. Pero dices... Wey... ¿Cómo... ¿Cómo explicas que te metes a la conciencia del hongo? Para experimentar un mundo de fantasía con superpoderes. Y dices... Wey... Y eso que ya tuvimos a Jill Valentine infectada con... Virus. En el 5. Que también tiene superpoderes como Albert Wesker. Y son superpoderes entre comillas. Tienen superfuerza, velocidad... Pero no llegan a ser algo extraordinario o superhéroes. O supervillanos. Y ya esto de ver luces y... ¿Cómo se llama? ¿Alterar la conciencia o la realidad? Dices... Ok, no me quisiera... No quisiera que luego aventara un Resident con... Una Rose con esos superpoderes de que puedan alterar la realidad. O sea ya más fumados, más... Y lléndose la fantasía. Puede pasar. No quiero decir que a lo mejor vaya a estar malo. Porque a veces pueden quedar las ideas bien sentadas. Pero si ya de plano... El concepto del virus del Resident. Del virus T. Que nació con el Resident. Dices... Wey... Ya están... Bien, 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 bien estirado. Pero bueno... En términos generales... El DLC está... Bien... Podría decirse... Entre comillas. Más que nada... Tomando un precio... En comparación... Un precio... Duración. Cuesta... 400 pesos mexicanos. Eh... Trae... Aparte... Mapas de mercenarios extra. El DLC este. Y... Que más traía... Traía un par de... Otro contenido. No recuerdo cuál. Mayormente la gente va a buscar el DLC. Por 400 pesos. Dices... Está algo caro. Y para lo que dura dices... Ok... No. Y para lo que es... Ahí depende del gusto de cada quien. Eh... Yo diré que gráficamente me gustó. Fue bueno... Retomar... Las zonas que vimos en el village. En el village, perdón. Pero el manejo de la historia es eso. Ok... Como que... Me termina de convencer. Y aparte te deja un par de dudas de cómo chingados nació Rose entonces. Y de ahí estaba muerto. A lo mejor ya está explicado y no me acuerdo. Pero lo voy a buscar porque sí me quedó la duda. Pero fuera dices... Ok... Me mira Evelyn, fue buen detalle. Miranda... Pero... Pues no deja de ser así una historia de relleno que realmente no aportó nada más que... El conocimiento de Rose con su padre Ethan. No aportó nada a la trama y simplemente aportó poderes mágicos extra. No sé si Capcom vaya a tomar esto y le vaya a dar una continuidad después en otro juego. Espero que si lo hace... De perdido lo siente un poquito mejor. O a lo mejor que Rose se vuelva una villana porque... Van a decir... Evelyn puede... Puede quedar como un residuo o Miranda. Y luego va a tomar el poder de Rose. Aunque se supone que ya la vencieron. Pero ya saben que esto... Siempre pueden renacer los enemigos. Que tengan poder de ella y... Chalala. Y ahí tenemos otra... Otra historia ya justificable de Resident. Pero bueno, habrá que ver. Se viene el remake del 4. A ver que se ve bien en lo que se vio del trailer. Y... Supuestamente se rumora que ya está en proceso el Resident 9. O sea, la continuación directa de esta saga. Así que hay que ver... Qué... Puntos toma y cómo le da continuidad a la saga del Resident este Capcom. Eh... Village estuvo bien. El DLC más o menos para mi gusto. Está disfrutable, sí. Pero... Así que tú digas... Para todo el rollo que trae Resident si no me termina. Cada vez se aleja más. Siendo un fanático de Resident desde los juegos... Uuuu... Desde los primeritos. Yo sé que para todos hay gustos, sí. Pero bueno, para la gente que me está escuchando hasta ese punto en el video... Si me quiere dejar su comentario siendo seguidor de Resident. No sé si... Aquí normalmente me ve poca gente con estos gameplay. Si hay alguien que sea seguidor de Resident... Que me cuente en los comentarios qué le ha parecido la evolución de la saga. Si cree que Capcom ha hecho bien los cambios. O si se está yendo del calzón. O sea... No porque esté mal o bien. Cada quien tiene sus gustos. Simplemente para ver la percepción de otras personas sobre la saga en general de Resident. A mí ya lo dije. El 7 me pareció como que lo iba a retomar y estaba justificable. Aunque le pudo haber puesto cualquier nombre a ese juego. El Village... Dices... Ok... Si le voy a poner también otro nombre y te lo compraba. No hay pedo. Pero ya con lo del Resident y que el virus o el hongo hacía mutaciones raras y hombres lobos... Ya no me termina de convencer tanto. Pero bueno. Es simplemente mi opinión. Como siempre gente... Este video... Disculpenme que quedara un poco más corto de lo normal. Pero ya ven que el anterior fue 2 horas. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo de estos videos. Ya veremos que más subimos al canal. Ahí tengo ponente uno de Scorn. A ver que tal está. Y... Si no... Pues a ver con que más seguimos. Ya saben. Las noticias semanales de GTA. Y todo el rollo que se me pueda ocurrir de relleno. Pero bueno. Yo me despido. Recuerden que los saludos a su amigo Maski. Los saludos a su 7. Muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao, chao.